¡Muy bien! Comenzaremos la entrada en calor, coloca las manos al frente, pon la primera carga, quiero que bajes la mano, comiences a girar la perilla, esta carga es muy importante porque ahora tu bicicleta está completamente descargada, hay que girar bastante hasta encontrar un poco de tensión en las dos piernas. ¿Estás listo? ¡Muy bien! Ahora, cambiaremos la velocidad, sígueme, sígueme, ¿sí? ¡Bien! Quiero que comiences a desconectarte de las obligaciones de la vida cotidiana y que te enfoques de a poco en tu trabajo sobre la bicicleta. Mira, yo voy rodando, la velocidad es moderada, el nivel de carga es bajo, tienes el control total de tu cuerpo sobre la bicicleta. Importante, la cadera y los glúteos deben estar pegados al asiento. Si sientes que en este momento los glúteos se despegan del asiento, quiere decir que hay rebote. Y no puede haber rebote, ni ahora, ni en ningún momento de la clase. Por lo tanto, si sientes un poco de rebote, baja la mano, incrementa la resistencia y siente como todo tu cuerpo se ajusta a la bici. Bueno, ahora mira, pondremos la carga número dos. Le agregaremos un poco de tensión a las piernas, pero el trabajo sigue siendo fácil, sigue siendo liviano. Sígueme, en mi caso yo, incrementé un poco la resistencia. Mantuve la velocidad, la velocidad es siempre la misma, siempre igual. Bueno, aprovecharemos este momento de entrada en calor para chequear técnica. Mira, mira, las muñecas siempre alineadas con el antebrazo. No las quiebres hacia abajo, ¿sí? Coloca la base de la palma de la mano sobre el caño del manubrio. Si esto te cuesta, puedes colocar las manos al costado. Esto se llama toma dos lateral. Elige manos al frente, manos al lateral. Lo importante es que tus muñecas siempre estén alineadas para sacarle tensión a los hombros. Y al cuello. Mantén siempre los codos destrabados, apuntando hacia abajo. Muy bien. Estamos pasando bárbaro. Escucha la canción. Buena onda para arrancar la clase. Bueno, mira. Agregaremos un poco de resistencia. Y sentirás que vuelve a cambiar la tensión. Ahora, con esta carga, ¿debe haber dolor? No. Debe haber trabajo. Siente cómo trabaja toda la musculatura de tu cuerpo. Cuadriceps, aquí arriba. Isquiotibiales, acá abajo. Gemelos, aquí atrás. ¿Sí? Toda la musculatura. Bien. Mira las rodillas. Siempre apuntando hacia adelante. Alineadas con la cadera. Y con la punta de la zapatilla. Mira. Yo estoy desarrollando un pedaleo circular. Dibujo círculos en forma continua con el pie. La rodilla te ayuda a empujar siempre hacia abajo. ¿Sí? Por eso es muy importante que las rodillas estén siempre apuntando hacia adelante. Nunca hacia adentro. Nunca hacia afuera. Vamos. Relájate. Déjate llevar. Muy bueno. Bueno. Sigue rodando. Para comenzar a trabajar con esta canción, deberás mantener la carga de la canción anterior, pero debes seguir la velocidad de pedaleo que marcan mis rodillas. Atención. Ahora te pararás. Mueve una mano, párate y mueve la otra. Muévete de un lado a lado. Traslada todo el peso del cuerpo de una a otra pierna. Fíjate, lo hago de forma controlada. Mira el orden de pedaleo. Pedal, rodilla, cadera, hombro. Hacia un lado y hacia el otro. Al mantener atrás la cadera, te aseguras de que el peso del cuerpo caiga siempre sobre las piernas y no sobre los hombros. Bien. Hablando de hombros. Los hombros permanecen relajados, al igual que la zona superior de tu espalda. ¿Cómo haces, Ana? Bien, mira. Flexiona los codos suavemente. Si los mantienes rígidos, generas carga. Si los flexionas, relajas. Muy bien. Este camino nos está llevando hacia la siguiente ruta. Sígueme aquí, mira. Si puedes, mantén la velocidad que estoy llevando. Pon las manos al frente. Toma asiento. Muy bien. Esta es la siguiente ruta. Aquí nos mantendremos sentados y con la misma carga, pero cambiaremos la velocidad de pedaleo. ¿Qué haré? Aceleraré. Ruta en línea recta. ¿Preparados para el cambio? Acelera. ¿Cuánto, Ana? Mira. Mis rodillas te marcan la velocidad máxima. Si tú sientes que puedes ir más rápido que esto, significa que el nivel de carga es muy bajo. Incrementalo un poco nada más. Ahora, si por el contrario no me puedes seguir, significa que quedó demasiado elevado. Ajústalo hasta que me puedas seguir a este ritmo, sin que te cueste. Muy bien. Ruta en línea recta. No hay accidentes geográficos aquí. Esta ruta se trabaja igual, igual que la canción anterior. Mantén los glúteos apoyados en la parte ancha del asiento. Los codos relajados. Y dibuja un pedaleo circular de manera continua. Empujas hacia abajo y hacia atrás. Muy bien. Esta ruta no presenta desafíos. Baja la velocidad de nuevo. Así. ¿Por qué? Me acerqué a la ruta de saltos. Debo pararme de nuevo. Baja la velocidad. Mantén la carga. Manos al frente del manubrio. Debes pararte otra vez. ¿Listo para hacerlo? Ahora, arriba. De lado a lado. Quédate aquí. Pecho arriba. Cadera atrás. Bien. Igual, pero atrás. Mira, siéntate. Mantén el ritmo. Excelente. Ahora para arriba. Mira, lado a lado. Muy bien. Lo mismo, pero atrás. Siéntate. Al sentarte, relaja los codos. Mantén la misma velocidad. Repítelo. Arriba. Arriba. Pisa el pedal. Muy bien. Igual, pero atrás. La característica es que es el mismo ritmo de pedaleo para los dos lados. Hazlo una vez más. Arriba. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Lo mismo. Atrás. Al sentarte, relaja codos y hombros. Excelente. Seguimos igual. Bien. Pero agrégale, si puedes, un poco más de carga. Si no, mantén la que tienes. Ahora juntaremos todo lo que hicimos. Prepárate para hacerlo. Claro que sí. Empieza parándote. Saca una mano. Párate y saca la otra. De lado a lado. Bien, bien, bien. Cadera atrás. Pecho inclinado. ¿Y el peso del cuerpo, Ana? Sobre las piernas. Excelente. Mira mis codos. Relajados. ¿Te hace cantar esto? Yep. Ahora la siguiente ruta. Ya la estoy viendo. La visualizo. Lleva las manos al frente. Toma asiento y quédate. Ahora cambia el ritmo. Acelera. ¿Cuánto hay que acelerar, Ana? Mira mis rodillas. Marca la velocidad máxima de trabajo. Más rápido que esto o no. Si sientes que puedes ir más rápido, otra vez. Agrega carga. Eso es. Relájate. Ruta en línea recta. Ojo que es corta. Muy bien. Ahora baja la velocidad conmigo. No pararemos. Ruta de saltos. ¿Listos? Arriba. Lado a lado. Muy bien. Igual, pero atrás. Siéntate. Relaja los codos. Relaja los hombros. Repítelo una vez más. Arriba. Lado a lado. Bien, bien, bien. Lo mismo, pero atrás. Siéntate. Relájate. Afloja los codos. Mantén el ritmo. Para comenzar este primer ascenso de montaña, lo primero que haré es marcar el ritmo de trabajo. Es este que marcan mis rodillas. Ahora, incrementa la carga hasta que a este ritmo te cueste. Ahora nos pararemos. Saca una mano. Párate. Lleva la otra. Mira. De lado a lado. Todo el peso del cuerpo. Primero sobre una pierna y luego sobre la otra. Excelente. Mantén inclinado el pecho. La cadera siempre atrás. Recuerda que a este ritmo debe costarte. ¿Cómo lo haces? Pon carga. Gira la perilla hasta que empieces a sentir la magia. Trabajo de fuerza. Trabajo de resistencia. Estamos trepando una montaña. Estamos haciéndolo juntos. Ahora te pido más. Si puedes, más carga. ¿A qué ritmo? Al mismo. Más energía a tus piernas para conservar la misma velocidad. ¿Estás viendo conmigo la cima de la montaña? Todavía falta. Bien. Bien, bien, bien. Relájate. Las piernas empiezan a asustar porque ahora sienten más tensión. Relaja los codos. Relaja los hombros. Excelente. Cambiaremos la posición. Lleva las manos al frente. Toma asiento y mantente. Igual. 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 Manténlo. Al sentarte, todo el esfuerzo se concentra en el tren inferior. Mantén relajado todo el tren superior. Y mantén el ritmo. Pero Ana, ¿me cuesta? Sí, es la idea. Estamos entrenando la fuerza. Sigue conmigo. Te presentaré un desafío. ¿Más desafíos, Ana? Sí. Más desafíos. Giremos por más. Ahora, si puedes, acelera. ¿Cuánto aceleras? Mira, mis rodillas marcan el ritmo. La velocidad máxima. Si puedes, sígueme. Si no, mantén el que tenías. Muy bien. Retoma de a poco. Vuelve a pararte. Saca una mano. Párate y saca la otra. Muy bien. Segundo tramo del ascenso. ¿Cómo estás? No digas bien. No digas bien. ¿Por qué estaría mal? Sígueme aquí. Lado a lado. Relaja los codos. Desafíate. Los límites los pone la cabeza. Y los rompe. Los rompe el corazón. Sigue aquí. Vamos por más. A este mismo ritmo, si puedes, agrégale más carga. Muy bien. Muy bien. Así te quería ver. Así te quería ver. Salimos juntos. Llegamos todos juntos. Desafíate. Excelente. Ahora el desafío. Por dos. Doble desafío. Más tensión en tus piernas. Más resistencia. Lleva tus manos al frente. Ahora cambiaremos. Ahora siéntate y mantén el ritmo. Así. Sentado te cuesta más. ¿Qué harás? Manda más energía a las piernas para mantener la velocidad de trabajo. De esa manera, lograrás mejores resultados. ¿Quieres piernas fuertes? Este es el desafío. De esta manera puedes lograrlo. Vamos juntos. Vamos juntos. ¿Recuerdas que sigue? Párate y lleva a la otra. Muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Yo sé que estás conmigo aquí. Te juro que siento lo que tú sientes. Hace mucho calor. Esta montaña se ha vuelto muy complicada. Pero estamos juntos en este primer desafío. Bien, bien. Mira. En ningún momento debes tensar el tren superior. Siempre manténlo relajado. ¡Qué buena canción! ¡Oh! Bien, ahora, si puedes, más carga. Solo si puedes. Ana, le puse más carga. No puedo seguirte. ¿Está bien? No. Vuelve al anterior. Prefiero que me sigas. Y que sientas lo que pasa en tus piernas. Con un nivel de tensión muy elevado. ¿En qué parte? En este último tramo del ascenso. Muy bien. ¿Qué viene ahora? Te cuento. Desafío mayor. La ruta se volverá complicada. Manos al frente. Toma asiento. Mantén la velocidad. Haz de cuenta que tienes el viento en contra. ¡Lluvia! El terreno se complicó. Pero mis piernas... Mis piernas siguen respondiendo. Siguen fuertes. Y mantienen este ritmo de trabajo. Se visualiza la cima. ¡Ahí está la cima! ¡Atención! ¡10 segundos! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno!